¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? La idea era terminar la carrera, y bueno, la terminamos, acá está. Significa que forjarse sirve para algo, que forjarse sirve para algo. Llevamos la medalla, chicos. Es para que sepan que el esfuerzo tiene premio, ¿sí? Todo esfuerzo tiene premio. Dejamos el alma. No es para mis hijos, es para todos los jóvenes también. Todo esfuerzo tiene un premio. Nada se regala. Hay que luchar en la vida. Esto vale oro. Y ganar es lo que se busca durante todo el año. Cada entrenamiento, cada esfuerzo, se ve gratificado acá cuando cruzas la línea de llegada, y si se puede cruzar en primer lugar, mucho mejor. No, realmente es una alegría inmensa. Hay mucha preparación atrás, mucho tiempo, y realmente es una alegría llegar primero, a medida que todos estamos corriendo, a medida que, como dice él, capaz que sea un poco de vacaciones, pero hay muchos sacrificios, así que mucha alegría solamente. Como unas vacaciones deportivas, se sintió bastante el esfuerzo en esta carrera, pero por suerte se terminó bien y con buena ventaja sobre los segundos. Y bueno, esta ya es mi sexta participación acá en el cruz, así que es algo que todos los años ya lo tengo como una meta fija. Esta competencia demuestra una vez más que el esfuerzo y el sacrificio son vitales para cumplir los objetivos. Podemos sacar muchas cosas de la carrera, del sufrimiento y de todo el esfuerzo que hacemos. Creo que eso en nuestra vida, en mi vida al menos, yo voy a tomar como, es muy bueno, porque me va a hacer muy bien después cuando vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!